Manuel ¿Sí? Por favor, tú me dejas bien limpio Al cuy le das agua de tomar Le das a todos los animales pastos Ya patronita, pierda cuidado Vaya con mucho cuidado nomás Gracias Ya patronita Amorcha Aquiles Amorcha Vámonos ya que nos está haciendo tarde Amorcha que nos está haciendo tarde Vámonos ya Amorcha, vámonos ya Ya nos está haciendo tarde Pero tú no me haces caso siempre ¿Por qué eres así? Vámonos ya que nos está haciendo tarde Estás durmiendo Apúrate Amorcha, apúrate Tranquilo, tranquilo Déjame Ya mi amor, pero no me exigues Pero no es para tanto Déjame, déjame Yo estoy limpio Amorcito, no es para tanto Vámonos ya que es tarde Ay, verdad Me había olvidado Mi amor No te preocupes Ya, ya Limpio todas las cosas Soy patroncito Vas cocinando sopa de morón Sopa de morón Sí, sí, sí Ya vamos, señor Ay, Dios mío, está peleando Mi amor ¿Qué cosa quieres? Ay, mi amor Por favor, ábreme la puerta Como toda una dama Te voy a abrir su puerta Apúrate Ya, no te renegas Ya, no te renegas No te renegas, mi amor No te renegas Yo te abro la puerta No te renegas Púrate Ya, eh Buenas tardes Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Para quién? Ya puede ser de señor Chicos, que tiene de fuerza ¡Ay! Mi mesa, señor Porque está moviendo mi mesa Que nada más Quiero inmediatamente acá mi mesa ¿Quién es usted, señor? ¡Mi mesa, señor! Uy, te estaba obediente Sea su mesa ¡Pum! ¡Ahí! Muy bien Aguanta, 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 aguanta Va, 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 va ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién es para que le grites a mi empleadito? ¿Quién es usted? ¿Quién te ha dado derecho para que le grites a mi ayudancito? ¿Ah? Así es Señor, por favor ¿Quién le ha dicho que entre así a mi casa? Ajá Ajá Señora ¿Usted me invitó? No ¿Usted me invitó? No ¿Usted me invitó? ¿Ves? ¿Viste el problema? ¿Qué problema hay? ¿Quién? ¡No! ¡Otra! ¡Para! ¿Quién es de hecho que te sientes, mi celia? ¿Por qué? Echa, ahorita mismo con esto te voy a romper la cara Con esto con esto te voy a romper la cara Con esto con esto te voy a romper la cara ¿Cómo te vas a... ¿Cómo te vas a... La cara no se rompe? ¡Ja, ja, ja! Señora Como les digo ¡Yo soy el mejor vendedor! ¡Manuel! ¿Eh? ¿El sombrero? ¡Tómenos el sombrero! Solo sé rancheros Y solo sé bachata ¿No vas a buscar el sombrerito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡El sombrero! ¡Ah, ya! Disculpe patronita Acá está el señor Gracias, gracias ¡Amor! ¿Cómo le vas a tratar así al caballero? ¡Pero! ¿Cómo va a sentarse mi celia? A ver señor Le digo Yo soy el mejor vendedor diambulán Así que tengo el... Todo el derecho... ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¿Por qué vienes a mi casa y yo te voy a romper? A ti de hecho así te voy a romper con este ¡Muchas metas! Eh... La caracelón Señora, como le decía Yo tengo productos... Que ofrecerle ¡Manuel! ¡El sombrero! Sí, patronita El sombrero, por favor ¿Cuál sombrero? Ya vuelta Yo no sé sombrero Por favor, el sombrero ¡Ah! Lo que se cayó Aquí está, caballero De usted Gracias, gracias A ver, a ver, a ver ¿Por qué tanto le proteges, tanto le defiendes A este señor? ¡Exactamente! ¡Explícale por qué usted me defiende! ¡Explícale de ese señor! Porque yo soy una protectora de animales e insectos Y este animal entró a mi corral Sin avisar y sin pedir permiso A ver hombrecito ¿Qué ofreces? ¡Ah! Señora Como yo lo decía Traje unos buenos productos Que usted nunca ha conocido Así que El mejor Yo lo dejo a mejor precio, ¿verdad? Así que yo lo voy a dar El mejor Yo estoy seguro Que usted no tiene la casa Así que yo lo voy a Vender a bajos precios Estos son ¡Mata insectos! ¡Pero señor! ¡Este es muy malo! En fin, hasta Esa cosa ¡Eres muy malo! ¡Malo! 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 ¡ Otra vez ya, vueltan ¿Acaso me pagan por recoger sombreros? Acá el caballero, acá está ¡Muy de bonito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Se cayó, papacito? ¿Se cayó? ¿Manuel? Otra vez ¡Va! Acá este caballero ¡Ya, ya! ¿Sabes qué? ¡Ya, ya! ¡Ya no queremos comprar esas cosas! No, mi amor, mejor cómprale todo ya porque nos estamos haciendo tarde Ah, sí, ya, 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 está bien Este, ya, ¿cuánto cuesta? ¿El grande o el chiquito? El grande ¿El grande? Sí ¿5 soles? ¿El chiquito? También 5 soles ¿Cómo? ¿Igual cuesta los dos? Entonces, dame el grande ¿El grande? Sí Ah, no, 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 el grande no lo vendo Porque lo tengo de muestra, nada más, mira ¡Ay! ¡No eres tú! ¡Vas a matar mis hijos! ¡No! ¡No! ¡Eres malo! Señora, ¿pero qué he hecho? Señora ¡La ha roto mi muestra! ¡No puede ser! Mi muestra, ahora Me quedé sin muestra, ¿no? Pero, papacito, no llora No llora, papacito Yo te compro ya Te compro ya eso ¡Señora, no! ¡No, no me! No creo que pagas suficiente dinero por esto, caramba ¡El único, el único! Papacito, ya te compro ¿Cuánto me vas a cobrar eso? ¿A quién que la vende? ¡Ah! Este, 200 ¡Ya, ya, ya! Barato, 200 ¿Ah, qué es eso? ¡Cállate! Esto para otra igual no voy a conseguir Acá, sí, ahí Acá, sí, papacito Ya sabes qué Deme todo ya Para que no estés molestando Ya de una vez Tengo que ir Toma, toma, toma Ay, así, así, ya, también Amor Vámonos rápido Ya tenemos que matar al chancho Para hacer nuestro chicharrón ¡Pierta! No, 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 no Amor, vamos ya Amor Te has llevado tu cuchillo Para matar al chancho ¡Pas el cuchillo! ¡Ay, chical! ¡Pas el cuchillo! Sí, patro ¡Pas el cuchillo! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Has comprado acá mi patrón! ¡Mi patrona para matar cucarachas! ¡Pichos! Voy a probar, a ver Voy a probar A ver, a ver Pero no muere este picho hoy ¡Oye! Creo que ha estafado hoy A ver, voy a seguir matando No muere No muere Ni una cucaracha Ha estafado ¡Un estafador! Vamos a saludar a nuestro amigo de Felipe Prodencio Allá por Tingo María Tucachi Alto Gallagas Claro que sí, la gente de Tarapoto Vamos a saludar a nuestros amigos de Hawái ¿Hawái? ¿Dónde es Hawái? ¿Quién sabe? Hawái ¡Ah, Hawái! ¡Así es! Atentos, saluditos Mejael Ayuki Sarita Espinosa Kate Ayuki Jan Ayuki Eli Lajo Arón Baldeón Sofía Baldeón Renzo Baldeón Humberto Baldeón Y también para mi amigo Brian Baldeón Lago Sandra Ayuki Espinosa, claro Para Aurelio Pérez Teófila Quispe Saldaña Neta Adrián Pérez Flor Kele Pérez Ester Pérez Quispe Claro, para la familia Quispe Pérez Aurelio Pérez